El pate chucho, el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho, a mi me dice... Ay vaya, ve, mire pues, mire, va bien calientita, mire, mire ve, a como las tienes, a 1.25, mire vea, esta está aquí, vos cual vas a querer Diego, espérate que, ya que, ya que las veo y se ven buenísimas, eso está rico, mire vea, a mi me gusta un poquito que se vean blanquitas, Ah vaya, entonces búsquenla ya a tu gusto, eso, búsquenla, blanquita le gusta, blanquita más, así, va, va, eso, no, a mi me gustan quemaditas, pero, que los cometen, si la quiere negrita, morena, blanquita, vaya, y bueno, vaya, ahí está, pero, voy a querer otras dos más, porque las muchachas ahí van a querer, está buena, pues claro, Entonces, en total vamos a hacer cuatro, pero, vamos a probarlas así, eso, a ver, a ver, bueno, sí, bueno, así, ah ya, ya voló, Jason, Jason, aquí están, si no le hemos pagado, Jajaja, vaya, ¿todos tengo aquí? Sí, dos, vaya, ahí va, Fui yo casualmente, mire, Por algo fue, Porque no nos íbamos para el aeropuerto, Sí, porque, porque a las 7 íbamos a salir, ¿A las 7 iban a salir? Sí, Y qué tal, mía, paquita, ¿cómo está? Ay, usted siempre, siempre en la rebusca, Siempre, ah, pues sí, de todos modos, mire, mire, mía, paquita, ¿y cuál es el secreto? Jajaja, de mantenerse así, mire, bien activa la mía, paquita, no, y es que yo siempre, me decía, mi esposo, usted siempre, Siempre, tiene que andar activa, siempre, tiene que ser, me decía, así, mire, me decía, Un aguatillo, como cuando íbamos a cortar maicillo, me decía, Y eso, cuéntenos, ¿cómo es que iba a cortar maicillo? Cuéntenos ahí a la cámara. Mire, el maicillo, vaya, siente, que ya cuando está así, está la bellotilla, Ajá, así, mire, la bellotilla, pero tan chelito el maicillo, Vaya, chelito, chelito, y entonces, viene uno, afila la coma, Y con la coma, carga un canasto uno, allí lo ando echando, mire, echando el maicillo, allí la bellota, Pero mire, ajá, pero lo, 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 las matas de maicillo, son de este talón, Ajá, pero dobladito, así, ve, se dobla, ve, y allí, ya, se le pone el corvo, con la coma, así es que, sea, que, No, hombre, así, no, pero yo lo doblaba, así, ve, Y con el cuchillo o corvo, así es, no, tío, yo le digo, a mí siempre me ha gustado, Y aporrearlo, aporrearlo, se levantaba uno a las 3 de la mañana, con la paleta, Lo recogía, y uno se ponía, vaya, mi papá se ponía allá, yo me ponía aquí, Mi otro hermano se ponía allá, vaya, Demo le decía que vamos a beber café, Pero hasta que terminemos, así, así, amo, hasta que terminábamos, Yo quiero darle el abrazo de 2023 niña Paquita. Vaya, vaya, vaya. ¿Dónde está? Dice, hombre, por favor, mire. Yo me acuerdo de las bromas de mi hermano Mario. Que ese sí ha sido una broma increíble. Mire uno, verdad que a uno le quedan desrecuerdos. No, pero está vivo todavía. Está vivo todavía. Yo creo que lo confundió, niña Paquita, con don Vicente. Sí, no, ya, como yo. Que decimos así, que es de que yo le voy a decir una cosa. Y Sam se me desapareció. Y era hermana de él. Entonces, si es de que yo quisiera saber de ella. Porque ella no sabe que su hermano se murió. Y me decían de que ella vivía aquí en Santiago, Nonualco. ¿Cómo se llamaba ella? Emeteria del Pilar Guzmán. ¿Emeteria? Del Pilar Guzmán. ¿Y vivía? Ella vivía allá en Santiago, Nonualco. Ya le digo aquí, de Zacateco Luca, para adentro. Porque se hace que, como ella allá tenía familia. Ya. Tiene familia. Y entonces, yo quisiera darme cuenta de ella. Para contarle, pues, de que ya su hermanito ya, ya no está con nosotros aquí. Pues, partió él para allá. Y entonces, yo quisiera, verdad, noticiarme de ella. Oye, para verla. Porque yo he ido a Zacateco Luca. Todavía, hoy, esta semana que ha pasado. Yo fui donde mi hijo, aunque esté ya de Carrerita. Y anduve viendo allá, a ver si la podía ver. Pero no. Y yo le digo, sinceramente, yo quisiera, este, darme cuenta de ella. Si aún vive también, ¿verdad? Si aún vive. Si aún vive. Vaya, para darle esta mala noche. Sí. Entonces, si alguien conoce a niña. Semeteria del Pilar Guzmán. Sí. Así que, ¿y vive en? Allá en Santiago. Bueno, entonces, ya sabe, amigos. Si alguien tiene algún conocimiento. Niña Paquita está buscando a su cuñada. Me puede contactar al más, 503-7116-8220. El detalle es que todavía no tenemos el número de teléfono de niña Paquita. Para, para conseguírselos y llamarle directamente. Pero no más que lo tengamos, amigos, lo vamos a dejar en un video o en nuestras publicaciones. Sí, es que yo quiero, sí, yo quiero saber de ella. Y porque él tiene bastante familia allá en Zacate, ¿verdad? Ay, entonces, pues, yo quisiera, para sentirme tranquila, pues, vaya para que ella, si está viva, que ella mire cómo podemos hacer para unirlos otra vez. Vaya, eso quiere saludar. La primera que sabía, vive. La primera que sabía del año. Y iba a ser la primera atropellado del año también. Ya casi me atropellé. Ahí está mi discípulo. Ahí está mi discípulo. Diego, despertá, despertá. Estás comiendo, Hugo. No, está buenísimo. ¿Y este es el de la niña? No. ¿El qué? Este es el que, el papá. No, el hermano. El hermano. Y está viva la niña. ¿Qué? Va. Va. Está preguntando por Cristian. Sí, Cristian. Ah, va. Y mire, una pregunta, ¿a qué hora usted llega a recoger las quesadillas? Bueno, este, yo llego a las seis y media. ¿De la mañana? De la mañana, sí. A las seis y media de la mañana. Pero ya, si Dios quiere, dentro de unos cuatro o cinco meses que ya tenga todo preparado, voy a seguir. Las propias suyas. Porque estas son reventas, ¿verdad? Sí, sí. Vanando la corita. Una corita por cada quesadilla. Vamos a hacer un trato. Ajá. El día que usted me tenga preparado el horno, yo le regalo todos los materiales. Va. Así es la cora. ¿Le parece? Sí, está bien. Bueno, porque la idea es que nosotros somos un canal. Yo tengo también otra idea que podemos aportar. Sí. ¿Y cómo se hace el horno? ¿Por qué no le ayudamos a arreglar el horno? Pues también, pero lo que pasa es que lo que ella necesita es espacio, ¿verdad? Ah, bueno. No es, no es tanto repararlo. Yo le voy a avisar cómo vamos a hacer. Porque yo pensé que era de que le había abierto un hoyo y de, ay, porque no hay manos a la obra y hay que hacerlo. Es que ella sabe cómo lleva las cositas, ¿me entiendes? Entonces, no, porque eso creo que ya lo hubiéramos hecho. Ya lo hubiéramos hecho. Ajá. Ah, ahorita, pues es verdad. Entonces, pero de igual manera, mire. Ajá. Estás perdiendo el trato de la sociedad de las gallinas. ¿Por qué? Ay, no se acuerda de lo que hablamos. Sí, cómo no. Ya vamos a conseguir las gallinas, oiga. Seguro, tío. Así que, niña Paquita, se va a ser empresaria de... ¿Qué quiere, qué, 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 qué? Ella no va a ser co-co-ro, co-co-ro. Yo quiero que hay gallinas. Ay, ya oí esa música. Ay, ay, ay. Entonces, niña Paquita, como dicen por ahí, ¿cuánto le debo? Vaya viejo, ha ido, ¿verdad? Pero creo que deme otra usted porque esto está bueno. La verdad que sí está buena. Y vos vas a querer otra, agarrala, aprovechála. Vaya, aprovecha un poco. Que esto, esto, esto es lo que pasa. Esto no es de todos los días. Sí, sí. Aquí mismo, ¿verdad? Sí, pero otra, agarrala. Sí. Una blanquita, esa chela, puishpa, que está ahí. ¿Cuál es? Ah, puishpa. ¿Esta? Sí. Vaya. Ya ves que es puishpa. No. Payula. Ah, ¿de téles qué? Vaya, ajá. La otra. Una chela, ¿qué dice? Vaya, acá. Este, vaya. ¿Cuánto le debo entonces? Vaya. Háganme la cuesta. Háganla. Quiero decir, ya me comí una. Con la otra son dos. Ajá. Que es la misma esta. Ajá. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis a cuánto? A $1.25. Entonces, si fueran seis, son $6 pesos. Hoy $25 por $6, ¿verdad? En $4 sería un dólar más $7.25. $7.50. Ajá. Pero mire, hay que quédese con el cambio, mamita. Vaya, vaya. Y estamos, como siempre, apoyando a los emprendedores. Ey, Nia Paquita ha sido la primera emprendedora, ¿va? Sí. Y doble, porque ha recibido de parte de un suscriptor y también de parte de nosotros, ¿verdad? Sí. Apoyándolo. Así que nosotros... No me han dejado atrás. Siempre ustedes siempre me han apoyado y espero que siempre, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿verdad? Mi casita ahí está para... Para la hora que ustedes quieran. Vamos a echar un cafecito un día adentro. Vaya, vaya, vaya. Ahí sigue con la venta. ¿Y cómo gritan las quesadillas? Quiero escucharla. ¡La quesadilla de queso! ¡Quesadilla de queso! Ya, ya puedo. Ya puede, ya puede. ¡Va a querer! Ya sacada, ya sacada. ¡Las quesadillas de queso! ¡Quesadilla de queso! Vaya, vaya, vaya pues. Adiós, adiós. ¡La quesadilla de queso! Al fin superé la voz de la niña Paquita. Hoy sí se molló fuerte, ¿va? Sí. Ahí está. Ya, ya, ya puede ensayar. Hoy tengo que superar la voz de... Ahí está hasta difícil. ¡Ah, ya, ya! Ya, ya, ya. Cáselo con el instante así, ya sube quién es. Así que, Torita, la soltadito. Así que, un día vamos a comparar, a ver quién grita más. Si yo o ella. ¿Te parece? Sí. Así que, gracias aquí al canal de los emprendedores. Tanto el youtubero salvaraño como el Patechucho, apoyamos a los emprendedores. Este video va a salir en mi canal personal, en el Patechucho, para que usted esté pendiente. ¿Ve? Uy, ahí están las que sabías pediéndole. Así que, gracias amigos. Y vamos hacia el aeropuerto a grabar otras cosas interesantes. Chao. Chao. Uy, 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 uy. Ja, ja, ja. Ay, ay, ay. Ahí viene. El Patechucho. Jamás se me olvida lo que mi abuela decía. Ajá. Cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría. Yo le contestaba que en la calle me llama y que a un Patechucho, querida abuelita, nada le pasaba. El Patechucho. El Patechucho.